Así, el corregimiento de Cuesta Rica es escogido como modelo a nivel nacional para el programa Mi Vereda Modelo. Esto se prepara para el desarrollo. Es un lugar encantador donde se respira un ambiente de progreso. Esta es la Crónica del Día con Eduard Pinilla. El corregimiento de Cuesta Rica en Río Negro, que durante años soportó las consecuencias de la violencia, que atrasaron su crecimiento económico y social, hoy luce diferente. Cuesta Rica va cambiando su cara. Todos los días hay eventos, hay obras. La transformación desde sus fachadas, la cocina ecoambiental. Este corregimiento fue elegido por la quinta brigada para realizar allí el programa Mi Vereda Modelo, que le aporta desarrollo social a la zona. Lo más importante es ver uno en la alegría y en la actitud de la comunidad, el agradecimiento para con todas las instituciones. Hoy, 3.000 habitantes inmersos en el programa tienen la presencia del Estado, que antes los tenía olvidados. Hay que llegar hasta las veredas y los municipios, hay que generarles conectividad. Ahora, los habitantes están planteando proyectos productivos en ganadería, agricultura, medio ambiente y en la instalación de estufas coeficientes. Nos ha parecido espectacular, creemos que es una manera más de llegar a esas zonas apartadas del territorio colombiano. Próximamente, a Cuesta Rica llegará el presidente Iván Duque para avalar este programa, que se extenderá a otras veredas de Colombia.